Quito, sangre enervado En la mitad, al amor es solo un paso Tenerte por toda mi vida en mis brazos Deciste que te quiero y que te amo Pero mi error fue el ocultarlo La realidad poquito a poco a mí me está amando Pero te viste cada día me está haciendo dorado ¿Y qué tengo que hacer yo para que acéste, mi pobre corazón? No importa que la realidad, poquito a poco a mí me echa mas daño Tenerife cada día me está haciendo daño ¿Y qué tengo que hacer yo para que acéste, mi pobre corazón? No puedo más, este estilo invierno, tranqui sabiendo que es mi manera de hablarle a usted Ya no puedo más, me debes entender Aprendo de mi adoro y soy humano, ¿qué se puede hacer? Me muero por tenerte, no te lo desiente por el miedo de perderte El amor que te entregaría en tu mano Fácil de encontrar los ojos Mis sentimientos no fueron ocultos Me presentan maneras perdonas y pensé como adultos Se me rompió el corazón, quiero aclararte un punto No es la amistad, al amor es solo un paso Tenerte por toda mi vida en mis brazos Deciste que te quiero y que te amo Pero muero el fuego En ocultar La realidad poquito a poco a mí me está matando El teniente cada día me está haciendo daño Y qué tengo que hacer yo Para acceder mi pobre corazón En ocultar La realidad poquito a poco a mí me está matando En el teniente cada día me está haciendo daño Y qué tengo que hacer yo Para acceder mi pobre corazón Eres una flor, de esas que no marchitan, te invito a una cita, matarte cosas por entrar, llevar tu pensamiento a otro extremo, y darle a un verdadero amor, un nuevo comienzo. Llego a donde solo tú, me dejes llegar, dejas de llevar, abre la puerta de tu corazón, y déjame entrar, por lo que no te arrepentirás. Hay que aprovechar el tiempo, que pa' llegar a la mola hay que pasar por sufrimiento. Sin sufrimiento no hay amor, pa' que vivir en soledad. Soño como el día de volverte a encontrar, porque nunca muere algo real, como te puedo mostrar, y solo pido una oportunidad. Quito, humilde y talentoso. Sangre enuevado. Naldo. High Music a lo internacional. No cortarlo. La realidad, poquito a poco, a mí me está matando. El no tenerte cada día me está haciendo daño. ¿Y qué tengo que hacer yo, para que alcance este mi pobre hogar? No cortarlo. La realidad, poquito a poco, a mí me está matando. El no tenerte cada día me está haciendo daño. ¿Y qué tengo que hacer yo, para que alcance este mi pobre hogar? Naldo. Esto es sangre nueva. Profecí. Es la melodía. Infinite Music. Yo G. No oyente casi ya. Vengo, Colomé. Agrade- Oh, can,ong-Li. XJ Music. Uh, wah. Teddy, ven. . ¡Gracias!